El Mac Studio. Más potente cuesta más que un auto en México, hemos llegado al punto en que una computadora supera los 200 mil pesos. La Mac Studio. Es la computadora más potente de Apple hasta la fecha, pero es también su computadora más cara superando los 200 mil pesos en su configuración más potente. Aún así, la versión base con M1 Ultra supera fácilmente los 100 mil pesos. Unas auténticas bestias en potencia y precio. Y es justo este máximo precio del Mac Studio en México lo que llama la atención pues es equiparable a lo que cuesta un coche. Es más, el Mac Studio es más caro que el auto más económico en México, el Renault Quir cuyo modelo base empieza en 202 mil pesos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!